Con la intención de disminuir la curva de contagio de COVID-19, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristey Navarrete, lanzó un enérgico exhorto a los transportistas y líderes sindicales para que acaten las medidas preventivas pertinentes, pues los operadores de las unidades siguen sin usar cubrebocas, además de viajar a velocidad inmoderada y con exceso de pasajeros, lo que es un factor grave para el contagio y la propagación del coronavirus. Quiero hacer un exhorto, es a todos los transportistas, camiones, combis, taxis, no pueden circular a libre albedrío, tienen que estar todos los líderes transportistas trabajando coordinados con el Ayuntamiento de Solidaridad, siguen estando sin cubrebocas, yendo a una velocidad inadecuada y operando como si nada pasara. Algunos, no puede pasar. Ok, y eso sí va a ser vigilado que se cumpla. Ya hoy empezaron las grúas a trabajar, levantando a las combis que no hayan comprendido lo que nos está sucediendo. También con la intención de romper la cadena de contagios, el Ayuntamiento a su cargo mandó a laburar desde sus casas al 60% del personal, sin descuidar los servicios indispensables, al mismo tiempo hizo un llamado a la población para que acaten las medidas dictadas por las autoridades de salud, el no salir de casa en caso de tener que salir, usar siempre cubrebocas y mantener su sana distancia. Quiero decirles que tienes una gripa, un catarro, antes de entrar a un estado de crisis, que te mantengas en tu casa. También como gobierno de solidaridad, prácticamente yo creo que el 60% de la plantilla laboral se ha ido a casa y le pedimos que trabaje desde casa por medio de el celular, de la computadora, porque lo que estamos haciendo es meramente cubrir los servicios indispensables. También estamos buscando cómo ayudar al CESA, cómo ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Con imágenes de Juego del SAT para Notivision, Edgar Olivares.